Bueno, ayer, en el día de ayer, se reportaron unos casos desde la emergencia del sanatorio en Mautone. El bagre sapo es un pez que vive asociado a los fondos marinos, que son carnívoros, cazan por emboscada a otros peces, pero en realidad el problema que tiene para el humano es que como ellos se ponen contra el fondo y se camuflan y no se ven, cuando uno los pisa, ellos se defienden a través de unas espinas huecas, que son como si fueran una lanceta, que se conectan a glándulas de veneno. Entonces producen una herida que es dolorosa, que además del dolor puede producir como una parestesia, o sea, como una pérdida de la sensibilidad en algunas zonas o una dormidera del pie, y que, bueno, que evidentemente se puede infectar si queda adentro. Y bueno, aquí lo que nosotros estamos recomendando es que a los que vean estos peces en la arena, que no los toquen, porque tanto puede ser uno pisarlo estando vivo adentro del agua, como puede ser querer agarrarlo en la arena y, bueno, que le pase eso en la mano, ¿no? En el día de ayer se reportaron bastantes casos, 16 en una institución y 20 en la otra, pero hoy ya los números habían bajado a 3 o 4, ¿verdad? Es el accidente de entrar al agua y que el pez esté en el fondo del mar, o caminar por la orilla, porque ayer había varios en la playa Manza, y no verlo o accidentalmente quererlo esquivar y pisarlo de todas formas, ¿no? Lo que se le ha pedido a las instituciones de asistencia médica, que nos comuniquen todos los casos que se reporten, para saber más o menos qué número de personas fueron las afectadas. Por otro lado, alertar a la población, por eso es que les agradecemos este contacto, para recomendarles que, bueno, que si pueden entrar calzados al agua con algún tipo de zapato de agua, o caminar por la arena calzados, y si lo ven, que no los quieran conocer, que los dejen donde están, se hizo también la denuncia a la Dirección de Higiene de la Intendencia, para resolver este tema de los peces que están allí, y bueno, y lo otro es que, ante un accidente con este pez, nosotros recomendamos la consulta, que si bien no es una urgencia, sí recomendamos la consulta, porque bueno, si la espina quedó introducida en el cuerpo de la persona, y se va a terminar infectando, ¿verdad? Y bueno, las primeras medidas siempre van a ser lavado, ver de tomar un analgésico si tiene mucho dolor, y sí, consultar un médico, antes que pueda, pero no es una urgencia, ¿verdad? Pero es algo que uno tiene que hacerlo ver, porque puede quedar metidito ahí el estilete del pez, y bueno, y eso como cuerpo extraño después genera una infección.